El presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, aprovecharon la ocasión para subirse a uno de los tanques blindados, saludando a la multitud mientras recorrían parte del desfile, acompañado de sus custodios de seguridad. Veteranos de la Guerra de Malvinas lideraron este martes el desfile militar junto a unos 7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en conmemoración del aniversario 208 del Día de la Independencia de Argentina. El presidente Javier Milei y parte de su gabinete estuvieron presentes durante el evento. Unos 3.000 excombatientes desfilaron por 4.5 kilómetros de la Avenida del Libertador en la ciudad de Buenos Aires, acompañados por una multitud que se congregó a lo largo de las vallas de seguridad ondeando banderas argentinas. Los soldados argentinos que participaron en el conflicto del Atlántico Sur marcharon con sus uniformes y con decoraciones, cada regimiento portando una bandera celeste y blanca con los símbolos de su unidad durante la guerra.